Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy CD2 y en esta oportunidad como observan voy a estar jugando el modo super difícil, pero con el Team Supersonic, así es, vamos a hacer esta locura que no se ha visto por ahí, al menos en español y trataré de pasar eso todo el juego con el Team Supersonic, es como una historia sabes, pero es una locura, así que bueno, después de mucho tiempo haré una serie, la verdad que tenía bastante, pero bastante, la última que hice fue del, creo que del Sonic Mania, no, del Sonic Go Blast 2, no sé si se acuerdan del 2020, que estaba enfermo, eso fue muy loco, pero bueno, la idea de esta es que complete el juego lo más rápido posible, no como un speedrun, pero sí bastante rápido para que no sea tan tedioso en los niveles, porque la mayoría ya conoce el juego, es el mítico Sonic Heroes, y bueno, la ventaja de tener al Team Supersonic es que tenemos los tres orbes de poder o los Power Core, entonces podremos ir a tope, sin embargo, hay unas desventajas que vamos a ir viendo durante el gameplay, bueno, también me gustaría contar que en descripción se va a encontrar la línea de tiempo con cada zona, por si desean observar otra de esta parte, bueno, en general, el modo super difícil, es difícil al final, estas estrellas al inicio no son tan difíciles, ah, por cierto, el Team Blast, ya que lo tenemos, no nos va a servir de nada, porque solamente sirve contra Metal Sonic, al final, así que, gran F, gran F, pero no necesitamos mucho el Team Blast, realmente, ok, y para la distribución de los niveles, estoy pensando en que, en esta primera parte, voy a completar tres zonas, vale, voy a llegar hasta Minos Ice Web, y en la parte 2 y 3, porque van a ser tres partes, voy a completar solo dos zonas, de esa forma, tendríamos en total las siete zonas que conforman el juego, excelente, aquí las vidas nos van a ser de utilidad, aunque la idea es no perder, uy, 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 ahí casi pierdo, a veces no me sale, a veces sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ok... bueno creo que eso no era necesario eliminarlo pero aquí la puntuación tampoco importa es únicamente llegar a la meta una cuestión bastante curiosa vamos a probar al knuckles para que vean como es básicamente esto lo que no me gusta es que pierdas mucho tiempo con knuckles haciendo ese ataque como es infinito vas a hacerlo de manera ilimitada entonces no tiene sentido al menos con el poder del ejército tienes mucho tiempo así que nada a lo mejor ir usando ok Lo curioso es que aquí ya no hay diálogos de ayuda, asumen que tú ya debes saber cómo Es el juego, como es el juego Si puedo beber, acá hay chiste Speed Boom Digo, el Speed Off Speed Shoes No quiero cambiar a Knucklehead Estos saltos me dan un poco de cosa porque puedo fallar, la verdad que a pesar de mi habilidad Puedo fallar Vale, ya estamos listos Bueno, en las siguientes zonas, vamos a ver que tal nos va Pero ya ven que el Team Super Sonic está bien guapo Bueno, o sea un palo Otra cosa que se me olvido decir es que, bueno, jugando con Team Super Sonic somos invencibles Así que no perderemos anillos Pero si podremos caer, esa es la cosa que... Estamos muy inestables siendo Super Super Formas son muy inestables Porque, bueno, puedes caer Porque, bueno, puedes caer Así que, supongo que es el precio a pagar por... Usar un bicho por ejemplo Si, acentro ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! Hace de... Y de broma pasé Vamos, vamos Los robos no son importantes, solo te deberán arretrazar. Aquí no está el trampolín, es una pena. No llego, nada, voy por abajo, es más rápido. Entonces se preguntarán, bueno, y ahora estamos con Heroes, ¿qué significa esto? Significa que encontré una idea, que no está, quiero compartirla. Así que, luego de esto van a venir, bueno, realmente tengo pensado que sean cuatro videos de referentes a sus Heroes, pero hay uno que estoy dudando porque es complicado, ¿vale? Así que, seguramente solo serán tres, contando a esta serie, es decir, la serie cuenta como una de las ideas, video de estas que quiero hablar, ¿no? Una ventaja también, creo que es que, no sé si esto ya es del modo súper difícil, pero podemos engancharnos directamente de ese, con el torbellino, a ver, aquí cuidado. Ay, rayos. Creo que puedo llegar allá. Vale. Esa es la desventaja, que como Super Sonic tiene este ataque, puede eliminar enemigos que estén más adelante, y si los necesitas para avanzar, será un problema. Así que hay que ser muy cuidadosos. A ver, es demasiado nuevo, demasiado nuevo, es un tindar. No necesito ese checkpad, estoy seguro de que no lo necesito. Creo que tampoco necesitaba eliminar enemigos, pero bueno, ahí le damos. Tengo tiempo sin jugarlo, para no que se pregunte. Solo lo estuve probando un poco. Realmente tenía como tres años sin jugar. Ok, hay que esperar aquí, no me voy a apresurar. Otra vez que me intenté apresurar, terminé perdiendo. Dígame en otras zonas, peor de lo que pensé. Vale, ahora necesito... Muy bien. Aquí puedo hacer este ataque. Esto nos ayuda bastante. Pero no estoy viendo que hay checkpad, eso me preocupa porque significa que hay que hacer la cabera contra la roca. La cabera contra la roca, sí. Vamos allá. Espero que no se buguee, porque esto se buguea de la hostia. A la mierda, se bugueó. Cuidado, cuidado. Ok, ok. Caí justo donde necesitaba caer, menos mal. Si tuviese anillos, digo, si tuviese con el Team Sonic normal, pues, ya hubiese perdido los anillos. Hubiese sido un caos, pero aquí no hay llaves ni pasas especiales ni nada de eso. Oye, primero que se volvió a trabar. Bueno. Vámonos. Ay, que le den a los robots. Lo que importa es que ya terminamos el nivel. Vale, va a una zona. Y quedan dos. Al menos por esta parte. En efecto, en efecto. Aunque no sé por qué salí morando, pero bueno. Supongo que es porque estoy usando el Super Sonic. Uy, 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 ok. Normal, ese robot con pinchos creo que es el que sale en los jungles. Peligroso, muy peligroso. Menos truco, yo creo que eso no es necesario. Podemos saltar acá. Uy, pensé que llegábamos. Bueno. Aquí que estoy de cuidado. Voy a usar a Tails por si acaso. Porque lamentablemente las físicas en PC. Están un poco gotas con estas partes. O sea, la velocidad que acaba ahí es bestial. A menos que te trabes como me acaba de pasar. Ok, aquí sí vamos a usar un poco de estrategia. Switche. Aquí tenemos que completar ambas secciones. Powercorder 6. Eso es lo malo. No podemos acabar de una de los anillos si están enemigos en otro lado. Entonces es fuerte cuando estás en el aire, eh. Que seas muy precavido. Aquí por lo menos había enemigos abajo. Si no, Sonic los hubiese eliminado con el ataque. Vale. Voy a pasar de esta tortuga. Porque lo que nos importa es este switche. No. Yo siento que a medida que van pasando los niveles. Se va a poner más divertido. Por eso. Porque tienes que darle más... A los enemigos y... A los enemigos y... Da lo de tremendo. Pero sí es verdad que hay niveles donde no sé qué tanto me vaya a tardar. No creo que mucho. Estoy saltándome de los enemigos. Otra cosa que no me gusta es que el retroceso de Knuckles es muy, pero muy extenso. No sé si está cerca de un vacío. Es fijo que... Vas a perder ahí. Ahí no, acabó el impulso. Pero bueno. Casi llego. No puedo hacer truquitos ni nada. Bueno, vamos. ¿Qué hizo no importa? Tal vez díganme si en verdad quieren ver que destruya todos los robots. En total es que no importa. Lo que importa es... Completar la zona. Llega la cosa esa. Vámonos. Si se preguntan cuál es mi stage favorita... Ahora es que falta. Yo diría que la vamos a jugar. Son varias. No es solamente una. Este es el líder, ¿no? El que hay que eliminar para que... Si pierde el líder, los otros se... Pero lo mandé volando. Ok. Son varias. Pero... En los próximos... En la parte 2 o en la 3. Es que vamos a ver esos. Para ser sinceros. En serio. De todos los mecanismos del juego, este es el que más detesto. Porque hay que esperar y esperar y esperar. Para de paso luego tener que girar. ¡Va! ¡Va! Ok. Aquí podemos usar a Tetris. No hay lío. Solo hay que asegurarse de que tengan... El máximo nivel. Y para desbloquear el modo súper difícil. Nada. Simplemente... Obtener... El rango A en... Todos los funciones. estéis que iba a caer pensé que iba a caer a la mierda eso como dice es ok no sé por qué pasó eso rayos y que si no retrocedo me ocurre lo mismo hay que retroceder realmente no sé ya empecé a perder siempre se perdió y fue en parte sencilla no hay una forma más rápida de llegar parece que hay unos caminos por allá pero están inutilizados me tomo el rango porque si no pues tendría rango E fijo a usted no le ha pasado eso que de repente van jugando pierde justo cerca del final es feo muy bien una más y tendremos la segunda zona completada uy verdad que aquí hay un truquito vamos 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 ok no tengo que eliminar a los otros antes joder joder ahora me voy a arriesgar me voy a arriesgar no 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 de los robots, Burt! Curioso que aquí con el Team Dara había como un error en los diálogos que Shadow decía a Rose que Tails, ahora encárgate tú, algo así. Bien loco. Muy bien lo que te ubicas. Hay un... Jordián. Bueno. Sabía que eso iba a fallar. Antes me había pasado. Bueno, no pude. Necesito el checkpoint para asegurar la victoria. Ah, por cierto. Aquí atrás hay un secreto. Que es una vida. No es mucho pero... Para los curiosos. Ah, tengo que eliminarlos porque si no me van a dar problemas cuando vaya a hacer esto. No puedo llegar más rápido. Tengo que esperar. Ahora juro que esto se va. Pero verdad, acá el pincho. Ready. Aguante un momento Let's go back Guau Debo pasar esto rápido Porque No tengo mucho tiempo Sin embargo Si usamos estos Pesadores Sonic No deberíamos ir primero por ellos Nunca fui bueno con esto La cámara no está en la mejor posición La verdad Otra vez en la locura La mierda Ok No sé que fue eso pero bueno Ya pasó Arriba lo que había era una locura también Mira esto Con un salto bien guapo ya llegamos Ya estamos cerca al final Pensé que lo podía evitar con Sonic Pero parece que es solo con Knack Si el truco funcionaba Vamos vamos Dime que puedo llegar arriba saltando sobre todos Ah rayos no puedo llegar Dime que si puedo Yo si Solo tengo que evitar que me peguen Nada Tendré que eliminar los Go 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 El lenguaje go Mejor es ir por acá Ah y no me pregunte por qué Super Sonic Tiene esa aura Tardiendo el hombre Ah que es el mismo chiste Me imagino que es el mismo Oh Casi muero A ver a ver a ver Por donde por donde por donde Es imposible Yo juro habría que tener El Otro Otra función de vuelo Sin eso no podría llegar Allá está la Situación Casi me caigo Casi me caigo No me gusta mucho Pero Es parte de los riesgos que tienes que tomar cuando juegas con el Team Super Sonic Puede ser cool la verdad Puede ser cool Puede ser Puede ser Puede ser O sea El fuego no nos hace daño Tampoco Es una de las ventajas de estar en Super A ver Acá Los enemigos están por allá Queda poco Queda muy poco No olviden a esa cosa Eso se va a podrir Se va a podrir Allá abajo Dios Este nivel parece Como un robot carnival No sé Deja un robotito Pero Si a dos enemigos Bueno Bueno Casino Parque Por esta situación Pero bueno No debería ser tan largo De hecho Miren como ya acabo de Literalmente saltarme Ese bendito pinball Será que puedo llegar hasta allá No No llegué Yo antes no le tenía cariño A esta zona Pero Después Después de descubrir Los secretos El VIP room Y toda esta cosa Me acabé cariño No tanto Pero No es de mis favoritas Por si lo pregunto Solo sé que Está bien En general La temática De las zonas De los heroes No son tan malas Al menos En mi opinión En A la mierda Están pasando un poco De cosas De las aca Ok Eso si no Van a estar los jefes Se habrán dado cuenta Ni las batallas Por equipo Porque eso no está En el modo Super difícil No están Ni menos mal Porque por si Estas cosas Ya están rotas Lo único malo Así del juego Bueno Que no apunto Ahora Lo único malo Del juego Son las batallas Por equipo Y los jefes Eso De verdad Que Cualquiera Que lo critique Lo voy a apoyar Es que está roto Literalmente No No hay más Que decir A ver Aquí si puedo hacer un truco Izquierda 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 Asalto Esa cosa Vamos Venga Tim Venga Listo Ahora espero que no me No me llegue El rayo De esa tortuga Ok Aquí yo tenía Mi truquito Era Uy Me faltó un impulso Es peligroso Hacer esto Porque te puedes caer Y le dirán ¿Por qué lo haces? Nada La idea es Adelantarnos más Que se pueda Avizgando todo Ah que buena El proyectil No le llega Bueno Ah Ahí hay Nada Nada Pele Vale No me acuerdo Si con otro equipo Hay otra cosa Esto se puede hacer con Sonic Pero miren Para ver a tiempo Y espacio Porque estar Regrabando Hasta la parte Donde me quedé No es algo que No es una opción viable En estos momentos Para mí Knuckles Ah dios mío Aquí voy a tener que hacer Un corte Porque vamos a entrar Al VIP room Entonces Para que ustedes vean Como es Si no lo han visto Nunca llegaron a entrar A esa zona Pues básicamente Hay que tocar Ese switch Que les voy a estar indicando No sé cómo Se los voy a indicar Pero Vamos a ver Si lo puedo tocar Rápido No Vamos Vamos A ver Es que no De broma Y veo Ok Aquí si llegamos Perfecto El truco es Listo Listo Ya activé el switch Ahí lo escucharon No pues Ahí se los dejo Pero El truco es Caer en ese Traga ¿Cómo que se Traga No quiero decir Lo otro Pero Yo iba a decir No lo puedo decir No lo puedo decir Porque no sé No es mi estilo Pero pareciera que Hay que entrar allí Donde obtienes Los anillos Y Con el solo hecho De descender Ya puedes tocar El switch Sin problema Si no te mueves Claro Knuckles va a estar En la Película Parte 2 De Sonic De Hecho De Movie Ok Y bueno Nos saltamos A esta Peña Como le hice Y aquí estamos En el VIP Hay una vida No sé Creo que con el Team Dark Se puede Acceder En su historia En su nivel Digo En su stage Solo con el Team Dark Y aquí En el Coño Dale Que no cunda El pánico Ya Ya regresé Solo salte de allá Dios santo Vale Vamos otra vez Porquería Allá vamos Eso mismo VIP room Allá vamos Que no es la gran cosa No 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 Dame 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 Yo quiero Seguir ahí Yo quiero Seguir Ah bueno Ya Knuckles Llegó a la meta Ay malvada sea No pudo durar Solamente Lo pude Ver los diálogos Una pena Es una pena Pero No sé Nunca he logrado Controlar bien A los personajes Cuando llego al VIP room Me imagino Que habrá que apuntar Hacia otro lado Con Tails No sé Pero bueno Bingo Highsway Vale La última zona Bueno El último acto Que Jugaré Por este Gameplay Vale Creo que era por acá Ay la mierda No me acuerdo Si era Creo que era por aquí Hay otra Ruta Pero No sé Si me lleva Un bendito Pinball Y no quiero Tardarme más Esa Tails ¿Dónde está Tails? Hacenlos A Tails Este posiblemente Es uno de mis niveles Favoritos Están seguro Pero Puede serlo Uy Bueno Esto si es peligroso Porque este Sonic Tiende a Esto A Personic Tiende a Dirigir Coming Attack Hacia el objeto Que estaba Vemos Bingo Alguien ha hecho Bingo Al base Hay con Dos vecinos Pero bueno A mi nadie Me manda a grabar Ajá Bueno ¿Ustedes han hecho Bingo en este nivel? Quería saberlo La verdad Antes Antes a mi Se me dificultaba Pero Ahora se me hace Sencillo Solo es bueno Es un poco más De precisión Y ya Empecé Un poco complicado El asunto Hasta Knuckles Vamos Vamos Esto siempre Esta física Está un poco Rota Eso si Está un poco Rota Un pequeño empujón Y ya Está Este salto De pareja Es tremendo La verdad Este salto Que cago en ese Creo que habrá que hacerlo Para pasar esa parte Me das Puse un Date Pero Esto es un Date De cura Hay un truco Realmente Después Para hacer Un tremendo Bingo No Vamos Por acá Aquí está El Tor Vamos Pero no lo voy a hacer Ese truco Para tener El bingo Aéreo Bueno El bingo Aéreo Realmente Creo que No se puede Regresar Es muy raro Si eso pasa Sin embargo Se pase Un buen Bingo Y obtener Bastantes Anillos Pero como Aquí no va a haber Puntuación No hay necesidad Esta parte Siempre me ha parecido Una locura Por las físicas Puedes caer De la nada Te puedes caer A ver Uy Me faltó El 8 Y El 3 Vale Este truco Me salió Realmente No me solía salir Casual Pero bueno Ya que salió Vamos a aprovechar Vamos a adelantar Bastante Vamos a subir Uff Si si De verdad que En el próximo Vamos a tener locura En la próxima Porque No se la pierdan Si les gusta el juego No se la pierdan Si no me hizo El modo Súper difícil Creo que si No me lo habrá visto Eso Es para impulsarme Y llegar hasta A ver Ah Espera Es que soy Claro La idea es A por esto Bueno Aquí es donde uno Hace el truco Pero Por si Si me caigo Lo voy a hacer De todas formas El truco Consiste en No sale de este lado Parece El truco Consiste en ponerse así Y que Uno de los miembros Se vaya En este caso Parece que Tails Es el único Que toma Este control Porque lo hice El otro lado Con Sonic No funciona Pero bueno Hago el truco Solamente Por si me caigo Para no repetir Todo el nivel Bueno Bueno no llegar Desde el check Por ejemplo Ajá No voy a hacer El bingon Porque la idea Es ir rápido Y no estar Regresando Cada rato Con los paneles Estos Ok ok Por acá No se preocupen Que ahí Las físicas En el PC Te ayudan a que no te caigas Como estás jugando Con control Creo que si Necesitas Esa precisión De girar De un lado De otro Pero Cuidado Me ha costado Ok Queda la última parte El riesgo Es menor Acá Vamos a hacer Este Salto Por la rampa Aquí está El 8 Vamos a tener Un bingon Aunque sea uno Creo que no Tres Bueno Este fue Uno Y el otro Dos Mira Vamos a ver Si me sale El aéreo Ojalá que sí Si quedaría guapo Uy Aquí Podemos usar Bueno Podemos usar A Tails Para impulsarnos Pero lo hice tarde Así que No sé nada Casi me sale Bueno Ha finalizado Este gameplay Espero que les haya gustado Y nos vemos En la parte 2 Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!